En algunas ocasiones, cuando se escribe en tesis o cualquier otro tipo de libro o documento, es posible que algunas secciones o algunos títulos de secciones o capítulos tengan que llevar una numeración y en algunos casos, en el mismo documento, se requiere que algunos títulos estén numerados y otros no. Veremos cómo se hace eso en LibreOffice, en Writer. Aquí he puesto un esquema común que se tiene, por ejemplo, en una tesis de pregrado, en una monografía. Tenemos, por ejemplo, agradecimientos, resumen, contenido, listas de tablas, figuras, etc. Y estos de aquí son los capítulos en sí del libro, desde la introducción hasta las conclusiones. Y, por ejemplo, podríamos tener otro capítulo de referencias y otro capítulo que habla acerca del autor. Lo que, por ejemplo, se podría necesitar es de que los capítulos de la tesis en sí, es decir, desde la introducción hasta el capítulo de las conclusiones, se tengan numeradas, me refiero a los títulos, y desde referencias en adelante no exista numeración en los títulos. ¿Cómo se podría hacer eso? Por ejemplo, si yo quiero poner agradecimientos como un título, podría poner de esta manera este estilo de párrafo, y lo mismo para el resto de títulos de los párrafos. Por ejemplo, si yo quiero aquí contenido, yo podría poner insertar tabla de contenidos. Entonces, voy a quitar este de aquí, voy a decir, hasta este nivel, ya. Entonces, aquí tengo contenidos hasta lista de símbolos. Lo mismo podría ser para introducción, que sería el título de el capítulo, y por ejemplo, estos tres subtítulos que serían de tipo dos subtítulos. Lo mismo para el capítulo dos, lo mismo para el capítulo tres, capítulo cuatro, y el capítulo final que quiero que esté numerado, que son las conclusiones. Podría poner aquí Hiden dos. Referencias, quiero que esté también, acerca del autor, es uno. Y esto de acá es estilo de cabecera dos. Si actualizamos la tabla de contenidos, tendríamos lo siguiente. Este es el esquema que yo quiero en este documento. Sin embargo, hay una cosa específica que quiero cambiar. Es de que la introducción, capítulo dos, capítulo tres, hasta las conclusiones, estén numerados. Entonces, una de las formas es, yendo acá a herramientas, numeración de capítulo, y yo puedo decir aquí, quiero que en el nivel uno se numeren de este tipo. Quiero después del número, digamos, por ejemplo, un punto, y le pongo OK. Yo actualizo esto, y fíjense cómo se cambia la numeración. Lo mismo voy a hacer con el nivel dos. Yo le digo aquí, quiero que la numeración sea de este tipo. Igual quiero un punto después, y le pongo OK. Así es como tengo el esquema de la tesis, o del documento. Sin embargo, recuerden que yo no quiero que agradecimientos, hasta lista de símbolos, estén numerados. ¿Cómo puedo hacer eso? Una de las formas más sencillas es duplicando o haciendo otro estilo para el parro. Por ejemplo, yo me voy acá y digo, estilos. Y digo, quiero hacer a partir de esta cabecera 1, un nuevo estilo. Digo, nuevo estilo desde la selección. Y le pongo, yo no sé, H1 sin números. S, N es sin numeración. Le pongo OK. Perfecto. Y ahora sí puedo decir, hagamos que agradecimientos sea sin numeración. El resumen igual sin numeración. El contenido también sin numeración. Veamos cómo se va actualizando. ¿Sí? Eso es lo que queríamos. Entonces, las listas también hacemos lo mismo. Voy a poner sin numeración. Y voy a actualizar la tabla de contenidos. Así es como yo quería que esté. Referencias igual. Yo no quiero que esté numerado. Entonces, le pongo tipo 1 sin numeración. Acerca del autor igual. Y aquí, fíjense, cursos, ayudantías de cátedra y premios. Yo quiero que sean de un nivel 2, pero igual no quiero que estén numerados. ¿Qué es lo que hago? Igual, a partir de la cabecera 2, creo un nuevo estilo. Y le digo, por ejemplo, H2, SN. Es decir, un nuevo estilo sin numeración. Hago esto, marco entonces los subtítulos con esos estilos. Y tengo la tabla de contenidos tal como quería. ¿Sí? Entonces, agradecimientos, resumen, contenido, lista de figuras, etc. Y el resto de capítulos de la tesis en sí, desde el 1 hasta el 5, están numerados. En algunos casos suele darse una cuestión que no es deseada. Y es de que, por ejemplo, estos estilos nuevos que creamos no aparecen en la tabla de contenidos. Si eso se da, lo que tienen que hacer es lo siguiente, modificar el estilo e ir a numeración. Y aquí, en donde se define el esquema, se debería poner nivel 1. ¿Sí? A veces, dependiendo del orden en el que se hagan los pasos que indique antes, suele esto ponerse como tipo cuerpo de texto. Ponemos nivel 1 y así con el H2 de SN, por ejemplo, sería nivel 2. En este caso está bien, ¿no? Ponemos OK y desaparecería ese posible error que podría aparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!